Oiga, quiero mandar un saludo por ahí de parte, de parte por aquí todos los gallos de mi tierra, muy especialmente pues a la radio por ahí Jaime Ventus y pues a toda la gente por ahí los radioscucha, que pues solicita por ahí nuestras canciones y muchas gracias por ahí a todos los locutores, principalmente por ahí para Jaime Ventus, por ahí por poner por ahí nuestra música, todos los éxitos por ahí a los gallos de mi tierra a través por aquí de esta radio, de esta radio de por ahí Jaime Ventus, por ahí los saludos.